Tu veneno me mata, ya no se que hacer Mujer, tu veneno me mata, tu me esta haciendo daño, ya no se que hacer Mujer, tu veneno me mata, tu me esta haciendo daño, ya no se que hacer Mujer, que te quiero tener aquí, bien cerquita de mi Es que tu cuerpo ya no puedo evitar, chica me pones mal Evitar, bailar, fumar, perrear, mi niña, contigo toda la noche Evitar, bailar, fumar, perrear, mi niña, contigo toda la noche Vamos a perrear, vamos a beber, yo te quiero invitar Vamos a fumar, vamos a bailar, chica toda la noche Amigos a la taca el sol salga, del peduloso para que la marga Voy a aplicarte la rompe espalda, vamos a pelearnos toda la noche Toda la noche Pero sigo con mi mami, bellaqueando en el party, fumando los blones De viernes a lunes, se mueve tus melones, pa' prenderte los dones A mi sin cojones, pa' los muertos flores Y lo puedo evitar, lo que el cuerpo es que matarlo Rapando, bailando, haciéndome el daño, tu veneno me mata Dale, baila mulata, si tu ma se arrebata, después ser monesata Se convierte en esa yaca, ella coge y me ataca Si no estoy yo caseta Y no lo puede evitar, bailar, fumar, perrear, mi niña, contigo toda la noche Y no lo puede evitar, bailar, fumar, perrear, mi niña, contigo toda la noche Perrear, mi niña, perrear, mi niña Mujer, tu veneno me mata Tú me estás haciendo daño Ya no sé qué hacer Mujer, tu veneno me mata Tú me estás haciendo daño Ya no sé qué hacer Mujer, tu veneno me mata Y no lo puede evitar, ya no sé qué hacer Mujer, tu veneno me mata Y no lo puede evitar, ya no sé qué hacer Mujer, tu veneno me mata